Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi Wow, estamos en un desierto artificial, sí, este es un cactus, ese es un cactus y ese es un cactus, me encantan los cactus Y miren lo que hay aquí, wow, es una tortuga, esta es una tortuga sulcata para ser exactos Y miren lo que hace, está comiendo vegetales, vean esto, aquí tienes, oh lo siento amigo Yum, yum, le encanta comer flores y vegetales, creo que es tiempo de cantar la canción de la tortuga Es una tortuga grande que vive en la tierra, disfruta del sol descansando en la arena La tortuga, ¿tortuga? Mi amigo Repil, ¿cómo deletreas eso? E-O-R-T-U E-A Ahora lo entiendo, ¿qué más puedes decirme? Sus patas son pequeñas y su pico también Le gusta comer plantas pero no tiene dientes La tortuga, mi amigo Repil De las Galápagos a la costa de California E-O-R-T-U Las tortugas pueden vivir hasta ser muy viejas Casi 300 años A la tortuga le gusta moverse Muy lento Cuando tiene miedo se esconde en su caparazón Su cabeza y piernas muy bien protegidas La tortuga Mi amigo Repil ¿Sabes cómo deletrearla? E-O-R-T-U E-A Una vez más E-O-R-T-U E-A ¡Guau! Estoy tan maravillado De lo grandiosas e increíbles que son las tortugas Amo a las tortugas terrestres y acuáticas ¡Guau! Su concha es muy dura Bueno, muchas gracias por cantar y bailar la canción de la tortuga conmigo ¡Adiós!